mire le vamos a dar de comer aquí a temis ya le rayé la mitad de una zanahoria le puse una pequeña porción de alimento voy a agregar una pequeña porción de pechuga de pollo y para finalizar y para finalizar un huevo y para finalizar le voy a poner un huevito ahora lo voy a revolver todo esto lo voy a revolver y así quedó ahora se lo voy a dar a la hermosa muñeca sí te voy a dar de comer mi bebé preciosísima ven ven aquí mi amor hermosa y yo puedo meter su mano al plato y no me regañan y me ni es mala conmigo al contrario le encanta que le déjame que me ama que me amo hermosa que me amo hermosa como mamá que rico como muchas gracias mamá por prepararme el plato tan riquísimo con mucho gusto mi amor hermosa mucho gusto te prepararme el plato tan riquísimo y y y y y y y y y Ese no es su plato Se lo agarré a mi hijo Porque ella tiene un platito Como el del agua Ahí está Este que está Aquí, el del agua Pero Ahorita le preparé esto aquí abajo Come mi amor ¿Ya no quiere comer? Te preparé poquito Ahorita la tengo aquí amarrada Porque Anda un chico puesto detrás de ella Pero ahorita lo llevaron a pasear al parque Para que ella pueda comer Y ahorita le va a tocar comer a él Que mi amor hermosa Ay, me cae Ahorita viene Vente para acá Ahorita viene Ven Ahorita Ven a comer Ven Vente a comer ¿Ya no quieres? Ven Ven ¿Ya lo vi? Mira ¿Y esta ola? ¿Qué le pasa? Ha de pensar que te está haciendo algo a ti, ¿verdad? No, no le hace nada No, no le hace nada